Buenos días mi gente, bueno aquí seguimos, allí miren, ya hoy si por cuenta está sin techo Como puede ver allá anda Luis, allá anda Ernesto, papá de Paulita, Luis, el papá de Alexita William, de Saddam y equipo cordial saludo para todos que se empiece en cada uno de mis tres videos ahí está miren, así se mira el techo por encima donde está el madrid, pero ya esto hoy se va a encelar por completo y pues allí por parte lo voy grabando tengo que incorporarme a ayudarles así que gracias por el apoyo que siempre me están brindando en cada uno de nuestros videos déjenme su comentario déjenme su like por favor ahí así es que gracias pues hoy vamos a irle dando ahí los avances de la demolida de la casa pues hoy si nos vamos a ir con paredes y el repello pues ya se quitó pues ahí estamos en el desalojo aquí anda la madre dice con Alexita ahí va, ya viene de la lavada jajaja hoy me crecí hoy me crecí Weill y hoy en los avances Alexita Hola ¿Hola, Maka? Sí pobrecita, no se siente bien ya está poca mas de la caña de clamsa Ah bueno ya estás mejor mi amor, con la medicina te he puesto bien herrada pero ahí está ¿a llamas? Sí por eso ando aquí yo he visto más acá en la cañadura es la de la de para allá así como ya sin techo y sin madera ya se raja más así es que ahí quitando la última la misma y así ya como les digo las casas ya sin madera la madera es la que le da un poquito de la firmeza ya sin la madera pero las paredes cuando ya están un poco más bajadas pues tienden a irse más rápido y pues tienden a William la papaya de Celaya así es que bueno yo les voy a dejar esta parte y sigo con ustedes después bueno y aquí seguimos ahí anda Leonel con todo ahí anda lo mejor de derrumbar el muchacho mire con su playerito ahí anda bueno ahí está mire así va aquí anda don Adán con todos los poderes cabal cabalito y por aquí vamos empezando el que vamos a reciclar vean pues este está bueno todavía aguanta el está bonito el restregón y pues ya prácticamente se está quedando sin madera la casita esta parte esta parte esta parte era la casa primerita que hicimos después es que hicimos este otro adapte y por eso es que el adobe está un poco mejor una y dos que bueno todo este adobe lo hicimos nosotros todos el de la casa vieja y ese otro adapte ahí anda Ernesto papá de paulita pues aquí anda William bueno llegamos acá donde era el corredor mire anda William y pues cuidado ahí así es que prácticamente ya desmontando la madera y ahí si ya nos vamos directamente con las paredes es que como ya lo que le ayudaba a sostener todo ya se le quitó que es la madera más que la madera es la que ayuda le da firmeza si así como estaba en esa señalita si así como estaba ahí mire eso ya estaba bastante bien mal estado pues y pues acá mire es donde dormía Chalita Erika mire como se ve la verdad la verdad es que estaba bastante dañada las paredes y por eso es de que pues como usted está viendo ahí andamos y pues ahí le voy a seguir llevando otras tomas más después mientras yo les hago pausa porque tengo que seguir con ellos acá bueno aquí está papaya ay dios dejó el plantel vaya a buscarlo no sé dónde lo ha tirado va mire entonces aquí está el reciclaje que vamos haciendo mi gente gracias por estar siempre ahí pendiente de los videos y ahí va mire ya desmontamos esta pared aquella y pues solo viene quedando el propio casco bueno ya le pegamos una tocadita por ahí así es que ahí está miren y pues por supuesto ahí le vamos a estar llevando videos allá vive Luis así está al fondo y pues por supuesto le vamos a estar llevando cada paso de cómo se construyen estas casas para todos los amigos y amigas que quizás no saben de esto pues y pues aquí anda papá ya es Celaya ya le voy a poner el sombrerito ya sin ese sombrerito ya no se ve bien ya sí sin broma sí ahorita ya el arquitecto el arquitecto leonel ya dijo basta vámonos al descanso mañana será otro día se siente satisfecho usted con lo que han hecho así es que mi gente denle like al video este ingeniero espérame le acabo de ver como que le quiero despegar el zapatillo esa es otra forma de un remache con esto lo vuelvo a sacar ya ajá esa es como una ventanita ventilación sí ajá bueno y mira pues eso es lo que digo yo la verdad es que tiene razón por ahí hay una amiga ajá y sí tiene razón dice pues lo caro pero es una mejor calidad lo barato pues mire los zapatos se veían bien pero no aguantaron y son nike mire entonces sí pues la verdad ella dice no a veces es mejor comprar algo aunque se siente caro si hubiera sido unos propios yo sé que los ando bien entero pero incluso pero incluso si miren zapatos tenis así la verdad es que no es para estos trabajos se tiene que buscar un calzado adecuado de cuero de cuero no esto ya los tenía así leonel medio despegado y aquí dijeron adiós así es bueno william anda por allá démosle por acá vamos a mostrarles por acá también así es que gente así vamos en la turrumbada de la casa allá pues también estamos reciclando adobe donde luis ahí está la luz gente mire allá hasta la caja mire térmica es que para para luis pues nosotros este por ahí mirna nos ha dado donde conectarnos ahorita y pues allí vamos a estar este mojimete te lo si gente eso no se lo pude grabar la verdad si estábamos bien ocupados la verdad y ese dos está bueno algunos que había quedaron buenos pero se nos vino con todo ahí aguanta bastante así es está peligroso está peligroso porque está peligroso las paredes porque hubieran visto como grabó cuando andaba no hombre si como se me asilla en las paredes si se me asilla pues ya sin madera así como está ahorita se mueve quiere andar con cuidado pues si tiene que andar con cuidado pero si es por eso porque pues la verdad tengo que incorporarme allí y por eso no les grabamos esa parte ah si hombre mejor se arruina claro si mañana esa es la misión que tenemos que terminar el bajado de lo que son los adobes y como pues vamos reciclando eso es lo que cuesta así es que yo con estas imágenes yo me voy a ir despidiendo gracias por haber estado con nosotros en este movimiento así que bendiciones se les quiere se les aprecia y se les agradece de corazón todo su apoyo déjenos su comentario déjenos su like y agradecido con el de arriba con el de más arriba con el todopoderoso esto es yo mi socio mi gran amigo me saco de la pobreza y ahora si es mi gran amigo bueno bendiciones y nos vemos al millón porque el 100% cualquiera